¿No me vas a dar la bienvenida? Bienvenido a casa, Santiago. ¿Ya está? ¿Esa es forma de recibir a un marido que acaba de salir de la cárcel? ¿Mejor así? Se puede mejorar, pero tendré que conformarme. De ti no se puede esperar mucho. Lo has debido de pasar fatal, ¿no? En ese calabozo donde has estado encerrado. Que seguro que no debe tener los lujos a los que estás acostumbrado. No, agradable no era, pero quién sabe, lo irá. A lo mejor tú misma puedes probar un día su conforto. ¿Yo no voy por ahí adulterando vinos, Santiago? No. Tú haces otras cosas. Eso es lo que a ti te gustaría. Me pregunto por qué demonios te han soltado. ¿A quién has sobornado esta vez? No ha hecho falta. La justicia me ha dado la razón. Mi abogado ha podido demostrar que la botella de vino pudo ser manipulada después de salir de las bodegas. Así que el juez ha desestimado la prueba porque llegó abierta el laboratorio y cualquiera ha podido adulterarla. Claro. Ahora os dejo porque yo me tengo que ir a unos recados. ¿Por qué no te compras algo bonito para esta noche? Me gustaría celebrar mi vuelta como se merece. ¿Quieres que me compre un gran lazo para que me puedas desenvolver como si fuera un regalo? Bueno. Elvira solo está un poco cansada, padre. Eso es todo. Me juego el cuello a que los Cortázar tienen mucho que ver con todo esto. Bueno, lo importante es que ya está en casa, padre. Y que se acabó la pesadilla. Sí. Si creen que me han reducido a cenizas, se van a sorprender. Santiago Miranda es como el ave Fénix. Renaceré de mis propias cenizas. Ha perdido mucha sangre, Pilar. Menos mal que me habéis llevado a tiempo. ¿Usted no cree que deberíamos llevarla al hospital de Logroño? No, 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 no es necesario. En el hospital le habrían hecho lo mismo que lo hice yo aquí. Ahora está fuera de peligro. Pero ha perdido al niño que esperaba. Lo siento. Ya, ya, ya me lo imaginaba. Cuando la vi tirada en el suelo con tanta sangre, pues me teme lo peor. ¿Por qué no me habéis dicho que estaba embarazada, Pilar? Esta niña tenía que ser atendida por un médico. Y lo estaba, se lo aseguro. La atendía el ginecólogo de Aro. Lo que pasa es que no queríamos que hubiese habladurías en el pueblo. ¿Me entiende? Queríamos llevar esto con discreción. Bueno, mujer, yo soy médico. Jamás se me ocurriría chismorrear con una cosa así. Gracias. Nosotras lo hemos preferido así. Doctor, ¿usted cree que se recuperará, verdad? Sí, sí, por supuesto. Y podrá tener más hijos. Por eso no te preocupes. Cuando se despierte le da las pastillas que te receté. Eso le ayudará a tranquilizarse. Lo que no sé es cómo se lo voy a decir. Bueno, bueno, eso ya te saldrá. Ahora no es momento de pensar en eso. Pero es que conozco a mi hija, doctor, y me va a hacer un montón de preguntas porque no va a entender por qué se ha malogrado su niño. El ginecólogo nos dijo que todo iba bien. Puede que ese niño tuviese alguna anomalía. Puede que no se hubiese implantado correctamente. Ah, ¿que la criatura no hubiera agarrado bien? Bueno, esa sería una forma de decirlo, pero no le des más vueltas. Lo importante es que ahora la chica se sobreponga cuanto antes, ¿sí? Voy a hacer todo lo posible para ayudarla, pero a ver, va a ser muy duro. Bueno, lo mejor es que desarrolle una actividad normal. En cuanto se alante de la cama, que haga lo que hace todos los días, una vida rutinaria. El tiempo hará que se olvide. Suele pasar. Gracias, doctor. Bueno, cualquier cosa, una hemorragia, Dios quiera que no, o si le sube la fiebre, me llamáis de nuevo, ¿sí? Muy bien. Bueno, tranquila, que todo esto también pasará. Gracias. Ay, Dios mío. Mira, padre, quería comentarle algo. Muchos clientes nos han abandonado. La Gaceta publicó lo del vino adulterado y... Los portartos no han aprovechado para robar a los clientes. Bueno, es exactamente lo mismo que ya habría hecho. Lo importante ahora es devolverles el golpe. Para empezar, hay que hablar con los clientes cara a cara. Padre, ya he hablado con muchos. En persona, Luis. Tenemos que hacerles entender que esto ha sido una jugarreta de los cortazos. Diles, si hace falta, que les vamos a poner una denuncia. No hay ninguna prueba de que nuestras bodegas se hayan adulterado nada. Tienes que empezar ahora. Y otra cosa, Luis. Te estoy muy agradecido por ponerte de mi lado. Ya te dije que lo del vino fue culpa de Olma Echea. Y de la muerte de Gabriel Cortázar. Yo soy bien poco. Hace más de dos horas que se lo han llevado y ya deberían haber dicho algo, ¿no? Tranquila, hija. Pronto nos informarán. Te verás que todo va a salir muy bien. ¿Usted cree? Estoy segura que sí. Está bien. Míralo por el lado bueno. Mira, si hubiera sido grave ya te hubieras enterado. Estas cosas siempre son así. Es que siempre es igual, siempre se olvidan de los que estamos en la habitación sufriendo y esperando. Adolfo es muy fuerte. Va a salir bien de esto. Yo estoy de acuerdo, tienes razón. Lo que no puede ser, no puede ser. Anda, Dimas, vete ya al horno. No puedes tenerlo cerrado todo el día. Oye, pero en cuanto venga el médico venís corriendo y salme. Bueno, corriendo no, ¿eh? A buen paso, tranquilo, pero venís, ¿eh? No me tengáis en las cuas. No te preocupes, voy volando. Bueno, pues me voy. Hoy cualquier cosa me llaméis. Gracias por todo, Dimas. Ahora, ahora. Ay, hija mía. No sabes qué tranquilidad me da que estés aquí conmigo. No me pienso mover de su lado. Todo va a salir muy bien. Seguro que sí. Adolfo se lo merece, nos haría justo. ¿Dónde está Adolfo? ¿Qué me han llevado? Adolfo ha tenido una parada cardíaca hace un par de horas. Se lo han llevado al quirófano, pero no sabemos nada. Voy a hablar con algún médico. No, 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 no. ¿Qué vas a hacer? No, ¿qué vas a hablar tú? No, no. Quédate aquí, ya vendrán ellos. Madre, quiero saber lo que pasa. Sea lo que sea, que nos lo digan. Que no, que no. ¿Qué vas a entrar en el quirófano? Cuando tengan algo que decirnos, ya vendrán aquí. Aquí estamos esperando. Siéntate. ¡Ah! ¡Maldita sea! ¿Qué te ha pasado? Nada, que me he clavado la aguja. Es que estoy harta. A ver, haz que lo vea. Ya está. Si no ha sido nada. ¿Sabes que tengo una amiga en Burdeos que siempre dice que la mayor parte de estos accidentes nos los provocamos nosotros? ¿Ah, sí? Pues vaya tontería. Pues no te creas. A veces el mal humor nos juega malas pasadas. Basta que estés nerviosa o enfadada para que pasen cosas así. ¿Tú qué estás? ¿Nerviosa o enfadada? Las dos cosas. ¿Y eso? Ya te lo conté el otro día. La verdad es que Rafael ha sido muy injusto despediendo a Roberto. Y más por motivos personales. Siento mucho que el otro día que intentaste hablar conmigo y contármelo no te hiciera mucho caso. Es que la verdad no tenía fuerzas para escuchar a nadie, Manuela. Perdóname. He tenido una semana horrible. Entre Vicente, Rosalía y Luis se me ha hecho un mundo. ¿Estás enfadado conmigo? No. Yo nunca podría enfadarme contigo. Si te sirve de consuelo, creo que Rafael se ha portado muy mal contigo y con Roberto. Pero también es mi hermano y le quiero mucho y sé que lo está pasando muy mal. Los temas de corazón duelen mucho. Bueno, pero eso no le justifica para convertirse en un déspota y en un mandón. No, no. En la vida se tiene que ser más justo y no mezclar las cosas. Ya. Pero es mi hermano, lo conozco muy bien y sé que es muy buena persona. Y tú también lo sabes. Manuela, estoy convencida que dentro de muy poco vendrá a pedirte perdón. Sí, ya lo he intentado esta mañana. ¿Lo ves? ¿Y? Y nada. No tengo humor para perdonarle. Entonces no lo has perdonado. No. Pero Elena, entiéndeme. El mal ya está hecho. Roberto está en la calle y a punto de emigrar. ¿Y por qué? Por la soberbia de tu hermano. No. Bienvenido a casa, señor. Gracias, Chelo. ¿Me sirves una copa de coñac? Por supuesto, señor. ¿Qué tal las cosas por aquí? Todo tranquilo. ¿Ha venido alguna visita incómoda? Bueno, el panadero se dejó caer esta mañana para ver a la señora. ¿De qué hablo? ¿Nuncudiste oírlo? No, señor. Ya se encargó la señora de enviarme a limpiar los cristales del piso de arriba. ¿Se quedó mucho rato? No mucho, señor. Estuvo un rato pequeño. Gracias, Chelo. Sigue así, que yo sabré agradecírtelo. Padre, le estaba buscando. ¿Qué te ha pasado? Ah, nada, me he cortado afeitándome. Oiga, no recuerdo haberle visto nunca en el desván. Bueno, sí, cuando nos escondíamos y usted venía a regañarnos, ¿no? Siempre os escondíais aquí. Y yo venía a buscaros después de la última atrastada. No me gusta subir aquí. Hay demasiados recuerdos. Esta Rebeca la hizo tu madre para Gabriel. La verdad es que le quedó un poco pequeña. Bueno, no es que le quedara pequeña. Es que nadie se podía imaginar que Gabriel pesaría casi cinco kilos al nacer. Tu madre lo pasó muy mal en el embarazo de Gabriel. Temía tanto perderlo que le dijo a doña Paquita que le trajese de Murcia una cruz de Caravaca. Y eso es lo que estoy buscando. ¿La cruz de qué? De Caravaca. Aquí no está. Aquí está. Vaya, ¿y para qué quiere esa cruz ahora? Para que se la dé esa Carolina y que la lleve antes de que se vaya a Bilbao. Para proteger a mi nieto. Esta cruz protege de enfermedades y peligros. Al menos eso dicen. No sabía yo que usted creyera en estas cosas. Cuando uno se hace viejo se aferra a cualquier cosa. Rafael te quiere. Está enamorado de ti hasta el hígado. Y si se ha dado cuenta que se ha equivocado y ha venido a pedirte disculpas, podría exceder un poco, Manuela. Si tú no eres una persona rencorosa, tendrías que ser un poquito más generosa con él. Pero es que no puedo. No puedo porque no me sale de natural. Me cuesta. Mi vida ha dado un vuelco. Está todo patas arriba. ¿Y todo por qué? Por culpa de Rafael. Yo ahora miro hacia adelante y solo veo tulipanes. Tulipanes. Sí, tulipanes. Roberto se va a Holanda a trabajar, a recoger tulipanes. Sí, sí que está patas arriba. Supongo que no te imaginabas que tu vida acabaría en Holanda, casada con Roberto y lejos de tus padres. ¿Qué me quieres decir? ¿Que tú tampoco quieres que me case con Roberto? Ay, es que yo no soy quién para opinar sobre esas cosas, Manuela. Sí, eres mi amiga. Bueno, si quieres saber mi opinión, pues sí, creo que os estáis precipitando. ¿Pero por qué? ¿Que no te gusta Roberto para mí? ¿Es eso? No, no será por Rafael, porque yo a quien quiero es a Roberto. No, no, no es por eso. Roberto es muy buen chico y además te quiere. Seguro que sería un buen marido. Pero, no sé, a ti siempre te he visto otras inquietudes, otras ilusiones. Me acuerdo cuando éramos pequeñas, que siempre me hablabas de que querías ir a vivir a Madrid cuando fueras mayor. A estudiar para ser actriz o ser cantante de un grupo, no sé, vivir aventuras. Bueno, pero eso eran cosas de niñas. No. Antes de irme a Burdeos me estabas hablando de que querías ir a Pisa para ver la torre. O a la isla esta que no sabía ni dónde estaba, la... O sea, de Pascua. La isla de Pascua. No sé, nunca te hubiera imaginado que acabarías en Holanda, casada con un recolector de tulipanes. Pero la vida ha venido así y yo no quiero separarme de Roberto. Y casarme e irme con él es la única solución. Ya, pero... El matrimonio es algo muy serio. No es algo que decidas así rápido para solucionar una situación. Es una cosa que se tiene que pensar, que... Que además creo que vosotros si lo hacéis no es porque os apetezca hacerlo. Y eso también es muy peligroso para ti y para Roberto. Si Roberto se va, tú ya sabes lo que puede pasar. Porque tú lo has vivido con Luis. Tú te fuiste y Luis se echó novia. ¿Quién? La hija esa del alcalde. La tonta. Que nadie se lo imaginaba. Ni tú te lo imaginabas. Si te hubieras quedado, ni siquiera la habría mirado. No. No. Lo mío con Luis estropeó por muchos problemas. No solo la distancia. Manuela, quiero... Quiero que me prometas que vas a pensar sobre lo que hemos estado hablando. Quiero que... Que imagines la vida que siempre has soñado. Y la compares con la vida que tendrías si te fueras con Roberto a Holanda. Llévasela a Carolina. Antes de que se vaya. Sí, puedo llevarla en coche al convento. Así el viaje será más fácil para ella. Y yo puedo desviarme unos días a Burdeos. ¿A Burdeos? ¿Qué se te ha perdido en Burdeos? Bueno, hay unos cursos de producción vinícola. Promovidos por las bodegas La Guat. Bueno, ya sabes que me gustaría probar con nuevas técnicas de elaboración. ¿Pero tú no sabes que tu sitio está en esta familia? Sí, pero... ¿Es que no me has oído? ¿Es que no te importa lo que pasa en esta familia? Santiago Miranda está acusado de un delito menor. Nosotros tenemos que conseguir que lo acusen de la muerte de Gabriel. Y tú pensando en marcharte, eres un egoísta. Solo quiero lo mejor para estas bodegas, padre. Aprender nuevas técnicas de elaboración no creo que sea tan malo para nosotros. Nuevas técnicas, tú lo que tienes que aprender es a mandar y hacerte respetar. Y eso no te lo van a enseñar en Burdeos. Eso lo aprenderás aquí, al pie del cañón, junto a Vicente. Ya veo, es por lo de Roberto, ¿no? Ya le dije que me equivoqué. ¿Qué pasa? ¿Que no puedo cometer ningún error? Tienes que darte cuenta de que no se puede despedir a un buen peón y luego querer readmitirlo a los cocías. Todo el mundo te tomará por un pelele. ¿Un pelele? Sí. Primero intenta hacerte un hombre. Y luego ya, a lo mejor tienes tiempo de aprender nuevas técnicas. Recuerda llevarle eso a Carolina. Y dile que lo que necesite me lo haga saber. No le va a faltar de nada. Nuevas técnicas. Vamos, vamos. Buenas técnicas. Sí, sí, comprendo, señor comisario, sí. Sí, sí, claro. La prueba no ha sido válida. Claro, es lógico que le pongan en libertad. Gracias por la información, señor comisario. Siempre a sus pies. Perdón, quiero decir siempre a sus órdenes. Espero que tengan una buena explicación para haber sacado a Santiago Miranda de la cárcel. El asesino de nuestro hermano sigue en la calle, Ortega. Se supone que pagamos a la policía para que estos crímenes no queden sin resolver. Por lo tanto, usted, como empleado público, trabaja para mí, ya que yo pago mis impuestos. Eso me da todo el derecho del mundo a exigirle que me defienda y haga justicia. Mire, señor Cortázar, se me va a caer la lengua ya de las veces que le he dicho que no hay ninguna prueba que incrimine a Santiago Miranda en este asunto. Si no las hay es porque usted es un inútil e incapaz de encontrarlas. Y para colmo, ahora sale libre de sus cargos por adulteración del vino. Es que, para no creérselo. Mire, yo soy el primer sorprendido. Ya me ha oído. Acabo de hablar con jefatura. Me han dicho que la botella de vino que llevábamos como prueba no ha valido porque resulta que estaba abierta. Entonces, cualquiera puede manipularla. Pero yo encontré esa botella y la traje hasta aquí. Y le juro por mi madre que no metí metanol ni metí nada. Usted, claro que no ha hecho nada. Lo que pasa es que se ha roto la cadena de custodia y entonces, pues, no sirve como prueba. Ya está, punto. Si la policía hubiera hecho bien su trabajo, hubiese localizado antes esa botella, nada de esto estaría pasando, Ortega. Y si ustedes me hubieran dicho antes dónde estaba Ormachea y lo que pensaban y lo que sabían de él, a lo mejor esto se había agilizado un poco. Bueno, si son cosas que han pasado, ya está, no se puede hacer nada. No se puede dar marcha atrás. Bueno, pues, entonces, tire para adelante. Tire para adelante y localiza a Ormachea. Él sabe los tejemanejas de Miranda. Él adulteró ese vino por orden suya. Bueno, ¿qué le pasa a usted, Ortega? ¿Qué le pasa? ¿Es usted sordo, ciego, las dos cosas a la vez o qué? Hombre, pero ¿ustedes creen que no estoy revolviendo Roma con Santiago para dar con el tal Ormachea ese? No es que no sabemos dónde está. Se lo ha tragado la tierra. No está en ningún lado. Pues en algún sitio tendrá que estar. Por supuesto que sí, señorita. Pero no la encontramos. Ni ustedes tampoco. También la han estado buscando. ¿Y qué? ¿Ando con él? No, es que es usted quien tiene que hacerlo. ¿Hace falta que le repita lo que significa ser empleado público? No, ¿verdad? Tampoco hace falta que le repita que es que no puede venir todos los días a todas las horas a pedirme explicaciones que no puedo darle porque aún no lo sé. Elena, vámonos de aquí porque me estoy poniendo enfermo. ¿Dónde me pongo yo? Cada vez que veo a este hombre es que me salen sacudidos. Madre crepa yo. Doctor, menos mal. Ya salí a buscarle. ¿Cómo está, doctor? Hemos tenido que hacerle una pequeña intervención para estabilizarle, señora. ¿Por qué? ¿Qué le ha pasado? Ha sufrido una parada cardíaca. Me temo que ha padecido una pequeña hipoxia. ¿Qué es una hipoxia? Falta de oxígeno. Está diciendo que mi hermano... No va a morir, ¿verdad? No, señora, no. Nadie ha dicho tal cosa. Habrá que esperar las próximas 48 horas a ver cómo evoluciona. Cualquier cosa que necesiten pueden buscar a las enfermeras. Muchas gracias. Gracias, doctor. Ay, hijo de hijo. No se va a morir, ¿verdad? No se va a morir. No, madre, va a salir todo bien. Ya verá. Está usted agotada. Vamos a la cafetería a tomar algo. No, 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 no. Prefiero quedarme aquí. Solo quiero que Adolfo esté bien. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Tienes la culpa de nada. No, no. Estamos responsables los dos y Adolfo no se merece esto. No se merece esto. No me toques, por favor. La bastante daño hemos hecho ya. No hemos hecho nada, Sofía. Nos queremos. Eso no es malo. Deberíamos haber hablado con él. Deberíamos haberse lo dicho. ¿Cómo hemos podido ser tan egoístas? Hemos sido unos cobardes durante demasiado tiempo que pensaban que no tenían derecho a nada. Es que no tenemos derecho a nada. No tenemos derecho a nada. No entiendo cómo no lo ves igual. No puedo. Me cambiaría por mi hermano ahora mismo. Pero te quiero. Estoy enamorado de ti. Pues yo me arrepiento cada minuto. Cajarme ahora, casarme dentro de seis meses, ¿qué me ha dado? Ya, no sé. Si yo te veo convencido. Pero... ¿Pero qué? No te veo contento. ¿No me ves contento? No. No sé, hombre, porque irse a Blanda tampoco es para tirar cohetes. Hay que dejar muchas cosas, Andrés. No tiene que abandonar su casa, su familia, su gente, el pueblo. El vino es mi vida, ¿sabes? Toda mi vida. Me voy a echar de menos. A Eduardo, a ti, a los compañeros. Si nadie dice que irse al extranjero sea cosa fácil. Hay muchos emigrantes que se vuelven porque al llegar allí se dan cuenta que aquello no es el paraíso. Lo sé. Mira el hijo de Rita, el de la mercería. ¿Qué pasa? Se fue allí a una empresa de automóviles a trabajar a Alemania. Al mes de vuelta. Que el chaval es un poco flojo, sí. Pero tú no sabes lo que contaba. Que si la gente, que si la comida, que si el frío... Está claro que como en casa en ninguna parte. A ver, por supuesto. Si es que nosotros tenemos aquí nuestra tortillita de patatas, tenemos esto solecito. Que lo que hay aquí no lo hay en muchos sitios. Como dice el ministro ese, España es diferente. ¿De qué gustito estáis? ¿De qué os reís? De que España es diferente. Mmm. De lo mucho que voy a echar de menos. Nuestra tierra, la siesta, de lo bien que se vive aquí. ¿Y de qué suerte tengo de que te vengas conmigo? Sí, menos mal. ¿Qué pasa, mi niña? Nada. Nada. El calor debe ser. ¿No te estarás echando atrás? No, 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 no. ¿Pero qué dices? No. No, es solo que... Que se me hace duro. Pero supongo que como a ti, ¿no? Bueno, de eso estamos hablando también. Sabemos que va a ser duro. Pero nuestra fuerza está en que vamos a estar juntos. Y que quedarse aquí no es ninguna opción. Manuela, yo no tengo trabajo, así que... Y también hay que verlo como... Como una buena oportunidad para ganar un dinero para nuestro futuro. No, 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 no. Me pregunto si pone el mismo empeño en todo lo que hace. Ya a todo le pongo el mismo empeño, señor Miranda. Apuesto que sí. Es usted un hombre decidido, valiente, con carácter. ¿Le hacía yo a usted en la prisión de Logroño? Vamos, Dimas, no me iras a decir que Elvira no te ha dicho que saldría muy pronto. ¿O es que hace mucho que nos habéis visto? Sí, claro que la he visto cada día, cuando viene a comprar el pan. ¿Y habréis charlado largo y tendido? ¿Como buena cliente que es? Una de las mejores, sí. ¿Y habéis hecho algo más que charlar, aprovechando mi ausencia? ¿Cómo quiere que se lo diga? Su mujer y yo solo somos buenos amigos. ¿Crees que no sé que Elvira viene a verte en cuanto puede? ¿Que viene a refugiarse en tus brazos en cuanto yo la pierdo de vista? ¿Crees que soy estúpido? ¡Quítenme las manos de encima! ¿Y tú quita la vista de encima de mi mujer? Aléjate de ella. O tendré que regalarte otra paliza. Ya sabía yo que había sido usted el que había encargado la paliza. La lástima es que haya gente que acepte estos encargos. A ver cuándo se atreve usted a darlos en persona. No me provoques, paradero estúpido. Porque te puede romper la cara aquí mismo. Bueno, pues si eso te hace sentir más hombre, venga. Adelante. Apártate de mi mujer. Estás avisado. Pues yo no voy a permitir que me amenaces. Ni a mí ni a ella. ¿Está claro? ¿Y qué vas a hacer? ¿Denunciarme? No vayas a dar un paso en falso. Porque destruiré este horno que levantó tu madre con tantos sudores. Eres un miserable. Y tú un ingenuo. Nadie puede conmigo. Nadie. Y menos que nadie, un panadero patético. Enfermo de amor. A mí no me importan tus insultos. ¿Crees que Elvira te quiere realmente? ¿Que tiene interés por ti? No. Ella solo cambia la ginebla por tu hombro cuando está aburrida. ¿Has terminado ya? Ya te puedes largar. No tengo barras que meter en el horno. Y una tarta. Mi esposa y yo vamos a hacer velar mi vuelta a lo grande. La criada pasará a buscarla más tarde. No le pongas mucho azúcar. Más bien... un helicor. Como... un bizcocho borracho. Elvira... te lo agradecerá. Carolina, mi amor. ¿Qué te pasa? No creo que te oiga. Estás sedada. ¿Sedada por qué? Después de irte esta mañana, sufrió un desmayo. Y una hemorragia muy fuerte. ¿Pero por qué no la han llevado al hospital? Porque no había tiempo. Llamé al doctor Cela y él se ha hecho cargo de ella. Me ha dicho que se va a recuperar pronto. Hijo, pero... Niño. Lo ha perdido. No puede ser. Si todo iba bien, Pilar. El ginecólogo de Aro dijo que iba bien. Lo sé, lo sé, Ángel. Pero don Bernardo dice que estas cosas pasan. Que las chicas primerizas... pues son normales. Los abortos naturales. Por favor, no te me vendas abajo. Te lo pongo, por favor. Te necesito, Ángel. Me tienes que ayudar a contárselo a ella. Y ella también te va a necesitar. Por favor. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Calma, cálmate. ¿Hablabais de mi niño? ¿Qué? Lo he perdido. Decirme la verdad, no lo he perdido. Lo siento, Crión. Lo siento mucho. No, no, no. No, no. Vámonos a... Vámonos a... Escúchame, no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Lo que más rabia me da es que si hubiera llegado tres minutos antes a la panadería me hubiera encontrado la botella cerrada. Bueno, ya está. Ya está. No lo piensen más. Yo quiero pensar que no saldrías de la cárcel y que Ortega no desprecientaría en las bodegas. Hombre, de poca fe. Ya te dije que mi abogado me sacaría. Esa maldita botella no es una prueba suficiente para acabar conmigo. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues lo primero, tomarnos un vino y después recuperar la clientela. ¿Y volver a la normalidad? Hombre, qué lástima ver otra vez sus huesos por estas calles, Santiago. Qué lastimita. Deberían haberse quedado en la cárcel junto con su dignidad. No me digas que no me has echado de menos. Este pueblo sin mí no es lo mismo. No, estaríamos mucho más tranquilos. Oh, vaya. Ahora tu hermana te quita la palabra. Eso es nuevo. Mire, puede que haya conseguido liberarse de todos los cargos por lo del vino, pero le aseguro que no voy a parar. Usted ha demostrado que usted mató a mi hermano. ¿Y qué haréis para demostrarlo? ¿Una triquiñuela como la que habéis usado, con la botella envenenada con metanol? Nadie que no fuera usted manipuló esa botella. Orma Echea me confesó que manipuló el vino, siguiendo sus órdenes. ¿Y tú te fías, don Orma Echea? Menudo lamento ese. Por cierto, tengo entendido que has terminado definitivamente con mi hijo, Luis. Qué lástima. Me hubiera gustado emparentar con vosotros. ¿Y no le llena de ilusión ver cómo le arrebatamos tantos clientes? Debería estar contento. Nadie quiere hacer tratos con un bodeguero de mierda que atenta contra la salud pública de una manera tan burda. Te voy a dar un consejo. No cantes victoria tan pronto. Tienes que ser más prudente. La soberbia te pierde. Toma nota, Santiago. Voy a darle yo otro consejito. Vigile sus espaldas si no quiere terminar otra vez en la cárcel y esta vez para siempre. ¿Verdad que sí, don Bernardo? ¿Qué dice este esperpento? Nada. Montarías eso por favor. Vamos, hombre. Púnteselo. Púnteselo, alcalde. Seguro que entiende que usted prefiere el 10% de mis bodegas a su rácano 5%. Es normal. Demasiada mierda que tapar por un porcentaje tan ridículo. Bueno. Que ustedes tengan un buen día. Si pueden. Vamos. Ha intentado comprarte. Le ha hecho una oferta para la rechacé. Santiago, tú y yo somos amigos. Lo más importante para mí es la realidad. Es un fanfarro. ¿Deberías comer algo? No tengo hambre. ¿Por qué no vas al pueblo y descansas un rato? No. No. No me pienso mover de aquí. Pero tú tienes que trabajar en las bodegas, Jesús. Ve tranquilo. Yo me quedaré aquí por si despierta y... por si vuelve tu madre. Está bien. Procurad comer algo las dos, por favor. Yo vuelvo enseguida. Perdóname. Perdóname, Adolfo, por favor. Perdóname. Abre los ojos, mi niño. Necesito que abras los ojos y me mires. ¿Cómo me miraste aquella vez en el horno por primera vez? ¿Te acuerdas? Ni siquiera podía acercarme a ti porque... sabía que todas las chicas de la siesta estaban locas por ti. ¿Sabes? Mi madre siempre decía que... que los hombres no cambiaban nunca, pero no era verdad. Porque tú has cambiado por mí. Yo te lo he pagado así. Por favor. Perdóname. Sofía. No tienes que sentirte culpable. Un accidente es un accidente y no hay que buscar razón. Yo sé cómo te sientes. Yo también me sentí culpable por no estar con Ricardo cuando le dio el ataque al corazón en las bodegas. No es solo eso, Renata. Lo sé, hija, lo sé. Se mezclan los sentimientos, la culpa y también la impotencia por no poder hacer nada. Porque una piensa que si hubiera estado allí, pues no hubiera ocurrido la desgracia. Pero no, hija, no. Las cosas ocurren por millones de circunstancias. ¿Por qué he tenido que pasar a él, Renata? ¿Por qué a él? Pues no lo sé, mi vida, no lo sé. Pero... Pero él tiene mucha suerte de tenerte. Mucha. Sofía, mucha suerte. Porque tú le has dado... Todo lo que le faltaba. Estabilidad. Ilusión. Y una manera nueva de ver el futuro. Lo cierto es que me has dejado descolocada de ver todo lo que le decía a Santiago sobre el alcalde. Parece mentira que no me conozcas. Bueno, y tampoco esperaba que intentaras chantajearle para que delatar a Santiago y testificar en su contra. Chantaje es una palabra muy fea. Yo prefiero decir que, no sé, le ofrecí colaborar con nosotros a cambio de un precio muy razonable. Me imagino que el 10% del negocio es una ganga comparado con hundir a Santiago Miranda. Sí, lo es. Igualmente tendrías que habermelo comentado. Siempre hablas de que no tenemos que tener secretos entre nosotros. Elena, un secreto deja de serlo cuando lo compartes con alguien. Yo lo he hecho contigo. Así que no te quejes. Que ni padre ni Rafael saben nada de esto, ¿eh? Bueno... Déjalo, Vicente, ¿eh? Ahórrate los adjetivos de siempre, no estoy para tus tonterías. Cierto, ya los he gastado todos con tu padre hoy. Y no se me ocurre nada nuevo que decirte, Luis. En fin, lo vuestro ya me aburre, así que espero que tengáis una conversación muy bonita. Ya me contarás más tarde. No sé qué quieres de mí. Tú y yo no tenemos nada de lo que hablar. Puede ser. Ahora que a justicia se ha pronunciado y que ha quedado demostrado que mi padre es inocente, había pensado que igual teníamos una oportunidad. No sé si quieres disculparte o... Disculparme. Si tú mismo reconociste que tu padre había adulterado el vino. Él te lo confesó. Lo hizo Orma Echea. Orma Echea cumplía órdenes. Orma Echea le engañó. Pero ¿cómo puedes ser tan ingenuo? ¿Y tú cómo puedes ser tan cabezota? Tus acusaciones han hecho mucho daño, Elena. A las bodegas, a mi familia, a mí. Mira, yo solo decía la verdad. Lo que no entiendes que ha pasado con la prueba que delataba a tu padre. Mi padre fue engañado por un químico. Cometió un error, nada más. Por favor, tu padre adulteró el vino a conciencia. Mi hermano Gabriel lo descubrió, le amenazó y tu padre terminó con él. Y por si fuera poco, por culpa de ese vino intoxicado, murieron Ricardo Reverte y el padre Genaro. Y don Bernardo falsificó los informes médicos. Es que de verdad, ¿cuándo vas a abrir los ojos? Y tú no puedes pensar por un momento que estás equivocada, Elena. No, claro. Esto va a ser imposible de recuperar. Ah, sí. Es que, ¿tenías alguna intención de recuperarlo? Sí, sí. ¿Cómo puedes ser tan cínico? De intentar recuperarlo después de haber estado con Asunción. No, 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 no. Hola, Pilar. ¿Me puedes poner un vino, por favor? Lo siento, pero voy a cerrar. Ya. Carolina, ¿dónde está? Carolina está arriba y está indispuesta. Vamos a cerrar. Espera. Me gustaría que le dieras esto. Es de parte de mi padre. Fue de Gabriel. Mi madre lo hizo traer especialmente de Murcia para protegerle. Y ahora mi padre quiere proteger a Carolina y al niño. Tendrías que ver cómo habla de su nieto. Todavía no ha nacido ya súper ferido. Mira, será mejor que te vaya, Rafael. Porque hoy no tengo yo ganas de charlas ni de melancolías. Bueno, está bien. Pero, por favor, dale esto. ¿Qué te he dicho que no? ¿Has ido a Carolina? Que le digas a tu padre que se meta esa cruz por donde le quepa. Que no quiero cruz, ni quiero dinero, ni quiero atenciones. ¿Me oyes? Porque ya no hace falta. No hace falta que te pongas así, ¿eh? Es que ya no hay niño, ¿me oyes? Ya no hay niño. ¿Qué? Carolina lo ha perdido esta tarde. Y si no me crees, vete a preguntárselo al doctor. Lo siento mucho. Más lo siento yo. Mi hija con tanta amenaza y tanta presión. No ha podido, no ha podido proteger a su criatura. Y ahora dime, ¿qué voy a hacer yo con esto? ¿Cómo la voy a sacar de esto? No sé si puedo ayudarte en algo. Cualquier cosa. Cállate. Cállate y vete. No digas ni una sola palabra más, por favor. Bueno, sí, dile a tu familia que nos deje en paz. Que ya nada nos ata a vosotros. Vamos. Lárgate. Fuera de aquí. Venga, Chispis, que tienes que comer algo. Tienes que recuperarte. No quiero comer. Quita. Pues deberías. Si no, ¿cómo vamos a ir paseando a ver el terreno? Es que no quiero pasear. No quiero nada. Ey, escúchame. Juntos superaremos esto, ¿eh? Ah, Pilar, ¿no quiere comer? Pero, hija, ¿qué te he dicho? Tu sopa favorita, por lo menos inténtalo, ¿no? ¿Cómo voy a comer, madre? ¿Es que no lo entiende o qué? Vamos a ver, que no eres ni la primera ni la última mujer a la que le pasa esto. Y la vida sigue. Y poco a poco lo superarás. Sí, y don Bernardo ha dicho que podrás tener más hijos. Ya verás, sin nada nos casaremos, construiremos esa casa y la llenaremos de chavales tuyos y míos. Yo no quiero más hijos. ¿Para qué? Para que Dios me los vuelva a quitar. Pero, hija, por Dios, no digas eso. Pero que es la verdad, madre. Está claro que todo esto es un castigo. Un castigo de Dios por querer entregarle a mi niña a otra familia. No, no, eso no es así, Carolina. Los dos sabemos que los cortazas no dejaron de presionarte y amenazarte. No había opción. No, debimos largarnos bien lejos. O eso, aceptar ser la nodriza y ya está. Y mira que don Alejandro me lo ofreció, ¿eh? Y yo nada. Yo le dije que... Que prefería no saber nada de mi niño. Hija, deja de atormentarte con esto, por favor. Que si no vamos a ninguna parte. Yo sé bien que todo esto es un castigo. Es un castigo por ser mala persona. Y mala madre. Lo único que me merezco es morirme. No me muriera ahora mismo. No digas eso, que me partes el corazón. Sí, eso es un... No. 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 En fin. Solamente espero que Rafael no esté empillando el codo, padre. Efectivamente está muy descentrado. Todos tenemos malas rachas, Vicente. Y luego se pasan. Yo solo quiero que la mala racha de Santiago Miranda dure hasta que se pudren de rajas. ¿A qué vienen esas miradas? Padre, el Miranda ha quedado libre de sus cargos. Está en la calle acampando a sus anchas como si nada hubiera pasado. Pero eso es imposible. Sí, padre. El juez ha desestimado las pruebas. Como me encontré la botella abierta, pues el abogado de Santiago Miranda dice que se ha roto lo que llaman la cadena de custodia. Porque cualquiera podría haber envenenado la botella. Maldita sea. ¿Y sus bodegas? Las han desprecientado. Podrá seguir vendiendo vino. No pararé hasta demostrar la implicación de Santiago Miranda en el asesinato de mi hijo. Yo lo único que quiero es verlo en la cárcel. Tranquilícese, padre. Seguro que entre todos lo vamos a conseguir. Espero que sí. Hay veces que todo se vuelve en contra y nada sale como tiene que salir. Al menos esperaremos la llegada de mi nieto, que dentro de unos meses llenará de alegría esta casa. Estoy deseando tener que entre mis brazos. Aunque, dadas las circunstancias, quizá convendría que Vicente se quedara para ayudar. Ni hablar. Santiago Miranda no va a condicionarnos en lo que tenemos que hacer. Vicente irá a Argentina contigo y conocerá a tu padre. Buenas noches, familia. Perdón por el retraso. ¿O borracho otra vez? Pues sí, padre. Estoy borracho. Rafael, debería darte vergüenza. Tú sigue así, ¿eh? Sigue así y ya verás cómo acabas. ¿Qué estás insinuando? ¿Eh? ¿Que voy a acabar como Gabriel? No compliques más las cosas. Vamos a la habitación. Te acompaño. Vete a la cama a dormir la mona, ¿no has oído? No, un momento. Primero le quiero enseñar una cosa. Rafael, quiero devolverle esto. ¿Tan borracho estás que eres incapaz de cumplir mi encargo? No me diga eso, padre, porque yo siempre he acatado sus órdenes. Siempre. Lo que pasa es que Carolina ha tenido un aborto repentino. Ha perdido al niño. O sea, que esta cruz ya no va a poder protegerle. Ya ve, padre. Al final, se ha quedado sin su adorado nieto. Gracias por ver el video.